Música Música No sé que un día tú serás como mi diosa eterna Llego en hormón y mi sonrisa tan perfecta Me gustó, somos dulces y todos nuestros poderes Música 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 de ilusión, y tu conste en mi corazón, yeah, es como un orto de luz, en una mirar maravilla, como un niño y una vulgura, tu danza de ser siempre muy sexy, y una convención es hermosa para mi, uuuh, si ya ves que no sé yo que cambié que jamás, si te vistes de niño, aun así te voy a amar, pregúntes por qué luces, porque yo responderé, detrás de esos vistos, siendo un bello corazón, y tu composición, le pones diversión, que sin fin, son un apoyo condicional, con tu alegría, me puedes transformar, y más allá, y más allá, con tu alegría, me puedes transformar, es el disfraz, se impondió un bello corazón, y tu cosplay, me enamoró, historia sin fin, sin modos en cada convención, quiero tu cosplay, aquí en mi corazón, me espera que les guste esta canción, a mi mucho más, a ver si les llego a envandar otros mensaje, Yes, 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 y cada convención es hermosa para mi, muu, tú sabes que no quiero que tu canes jamás, Si te diste el niño Aun así te voy a amar No me preguntes como luces Porque te responderé Si les gusto Manten like Manten like aquí abajo Ayúdenme a subir un poco más De suscripciones Si conocen a alguien, otra persona Que busquen estos videos Recoméndeselos a sus amigos Se los recomiendo Aquellas personas que ustedes conozcan Consideren sus amigos Comenten con solución Comenten Y compartan ese video Dale like Dale me gusta Si es que les gusto mucho, claro Yo les enviaré Otros videos más Yo sé que es muy complicado Pero Yo me sentí un poco mal El otro día Pero no importa Hasta luego amigos Les dejo un video ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!